Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit del Departamento de Transporte de los Estados Unidos colocando a nuestro país, la República Dominicana en lo que ellos llaman categoría 2 de 4 categorías que ellos tipifican de acuerdo a la peligrosidad de cada país para recomendar a sus ciudadanos, a los ciudadanos de los Estados Unidos cuáles son las pertinencias a tomar en cuenta o a tomar en cuenta antes de viajar a cada uno de los países a donde cualquier ciudadano de los Estados Unidos esté interesado en ir ha causado bastante revuelo porque en este año este Departamento de Transporte de los Estados Unidos que es una institución adscrita al Departamento de Estado de esa nación ha categorizado a la República Dominicana en el nivel número 2 ¿Qué significa esto? Significa que República Dominicana para los Estados Unidos para su gobierno es un país altamente peligroso es un país donde se roba, donde se asalta, donde se asesina donde los ciudadanos que visiten eventualmente este país desde el punto de vista de los Estados Unidos de acuerdo a las investigaciones de ese país pueden quitarle sus propiedades se les recomienda no llevar joyas, relojes de cierto nivel de precio propiedades, se les recomienda no andar solos en las calles se les recomienda no salir a zonas vulnerables en fin, categorizan a la República Dominicana como un país de alta peligrosidad muchos se han encontrado esto como algo muy grande como algo, una cosa del otro mundo pero primeramente vamos a entender vamos a comprender los Estados Unidos, señoras y señores como otros países adelantados países avanzados en tecnología, en investigación, en espionaje son naciones grandes, son naciones que cuidan hasta lo posible a sus ciudadanos efectivamente, sus ciudadanos son para ellos la prioridad nacional entonces, desde hace ya muchas décadas los Estados Unidos, a través de sus distintas agencias el Buró Federal de Investigación, el FBI o FBI también la institución que se llama la CIA que es la institución de la inteligencia de los Estados Unidos entiéndase, la institución de espionaje tanto nacional como internacional son agencias que están nutridas desde hace prácticamente décadas desde la existencia casi propia de ese país son agencias que se dedican a investigar todo lo que pasa en todo el mundo cuando Estados Unidos, señoras y señores categorizan a una nación categorizan un régimen, un gobierno no es porque tengan nada en contra de ese gobierno todo lo contrario sino que se han valido de sus investigadores propios de sus informantes en esos distintos países para saber cuál es la realidad entonces, esto no es ningún ensañamiento en contra de la República Dominicana que se entienda esto no es nada en contra del gobierno de Danilo Medina esto no es nada en contra de los dominicanos y no con ello estoy queriendo adular a los Estados Unidos sino tratando de entender para que ustedes y los ciudadanos de otros países entiendan entonces, resulta y viene a ser que cada vez más se evidencia que todo lo que venimos diciendo desde hace años de la inseguridad ciudadana de los asaltos de que las calles de la República Dominicana están copadas de la delincuencia y que diferentes agencias del gobierno instituciones del gobierno ministerios, direcciones de la República Dominicana y el propio gobierno central han insistido en que es pura percepción entonces, ahora ya ha salido parte de la dirección de la Policía Nacional parte de la misma vocería del Palacio Nacional o sea, entiendas, el Poder Ejecutivo ahora esta semana sale el señor Carlos Párez Pérez que es el director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI negando que la República Dominicana tenga esas problemáticas entonces, ahora van a decirle al gobierno de los Estados Unidos que tiene sus propios investigadores para categorizar los niveles de peligrosidad de las naciones van a decirle al gobierno de los Estados Unidos que la delincuencia en la República Dominicana es simple percepción errada de sus ciudadanos creo que no lamentablemente se está evidenciando una vez más que aquello que venimos diciendo desde hace bastantes años es una realidad creciente la República Dominicana por irresponsabilidad de las autoridades que nos gobiernan es un país en cuanto a la delincuencia altamente peligroso ojalá que esto en este 2018 pudiera convertirse en una prioridad que la pasen muy bien señores que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan amigos y amigas hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit hasta la próxima